Probablemente si estás viendo este vídeo es porque ya te dio COVID-19. O también, quizá en este mismo momento, estés comenzando a sentir los síntomas. Quizá ninguna de las dos, solamente seas un curioso que viene a ver qué es lo que puede pasar o algunas recomendaciones por si llegas a padecer esta enfermedad. Por lo tanto, como bien saben ustedes, a mí me dio COVID-19. Gracias a Dios ya pasé yo con mi familia todos los pormenores de esta enfermedad. Así que hoy quiero darte los 10 consejos que ojalá me los hubieran dicho a mí en el momento que padecí de este terrible virus. Antes de continuar, quiero agradecerle a María Pareja por regalarme estos gorritos que están hermosos. Sobre todo si eres estudiante de odontología o si eres estudiante de medicina o cualquier área de la salud, pues perfectamente se los puedes pedir. Tienen modelos hermosísimos. Es un regalo. Este vídeo no está patrocinado por María Pareja, pero siempre que me regalan cositas y más por el motivo de haber sobrepasado el COVID-19, pues para mí me da muchísimo gusto. Así que gracias a los chicos de Colombia. Hacen envíos a todas partes de Latinoamérica. Así que cualquier cosa voy a dejar por allá abajo en la descripción todos sus datos de contacto. Consejo número 1 de 10 para sobrellevar mejor el COVID-19. Hay una cosa que a mí no me dijeron. Y es que en el momento que estás padeciendo la enfermedad y los síntomas están en pleno, la garganta te va a empezar a picar, te va a empezar a arder. Recuerden que estos síntomas se parecen muchísimo a los de un resfriado común. Por lo tanto, como odontólogo además te doy esta recomendación, puedes hacer gárgaras con crema dental. La menta de la crema dental es un analgésico natural. La menta de por sí es utilizada para problemas inflamatorios, sobre todo a nivel de la garganta, a nivel de las encías, para desinflamar. Y en este caso va a ayudar muchísimo a que esa inflamación de la garganta, a que ese picor, a que esa resequedad de la garganta sea mucho más fácil de llevar. Entonces, si te levantas en las mañanas y con un gran picor en la garganta, en el momento que te cepilles, aprovecha y haces unas gárgaras con esta crema dental y probablemente vas a poder pasar unas cuantas horas sin ese picor tan molesto en la garganta. Tip número 2. Este me lo recomendó todo el mundo. Y si bien es cierto que muchos de estos consejos no los pasan en televisión, pues te los está diciendo alguien que padeció de la enfermedad, pero dicho sea de paso, a quien también le escribió muchísima gente a través de Instagram, a través de YouTube y muchísimos familiares recomendándome el té de jengibre con limón. Y no tienen idea de la cantidad de mensajes que tengo en mi teléfono de te tomaste el té de jengibre con limón, acuerda de tomarte el té de jengibre con limón y así por el estilo. Y es que pues es un remedio sumamente reconocido para cuando también tienes un resfriado común. Y vuelvo y les repito, si no fuera porque la prueba de COVID-19 me dio positivo, para mí hubiera sido una gripe bastante, bastante fuerte. Pero como ustedes bien saben, sí fue COVID-19. Por aquí les dejo el video de cuándo nos dio COVID-19 para que puedan ir a ver la prueba que salió positivo y todo el cuento. Pero si no fuera por eso, pues sería un resfriado común. Así que el té de jengibre con limón está 100% recomendado. Sobre todo te va a ayudar mucho a la hora del tema de la respiración. El jengibre te va a ayudar mucho también al tema de la garganta, así como la menta del tip pasado. Así que no dejes de tomar té de jengibre con limón todos los días, en las mañanas, en las noches. Todavía mi mamá, sí señores, yo tengo mamá todavía y usted sabe si me está viendo y tiene mamá, que la mamá siempre está ahí encima suyo, que la mamá siempre le va a estar recomendando cosas y remedios. Todavía mi mamá, después de tres meses que prácticamente se me quitó el COVID, continúa diciéndome que me tome el jengibre con limón. El consejo número tres es extremadamente personal porque me parece que no a todo el mundo le pasa. Pero si a usted le pasó, ya a usted le dio COVID, déjenmelo en los comentarios a ver si le hubiera gustado que le hubieran dicho también este consejo. Y es que no entiendo por qué no le recetan un espectorante cuando usted le da COVID. Porque en mi caso tuve muchísima flema y hubiera sido muchísimo más fácil, creo, así como me ha dado en otras oportunidades esta gripe con flema molesta, hubiera sido mucho más fácil pasar esos 15, 20 días en mi casa si no hubiera tosido tanto con flema. Además de que, a esto sí lo estoy diciendo, desde el desconocimiento, a lo mejor hubiera ayudado un poco a no tener tantos problemas respiratorios, tener tanta flema. Que además es uno de los síntomas más alarmantes que usted puede tener cuando tiene COVID, que es la famosa dificultad para respirar. Así que pregúntele a su médico tratante si es buena idea recetarle algún espectorante para que toda esa flema salga de los pulmones y de esa forma lo puedas pasar muchísimo mejor. Tip número 4. Este va dirigido sobre todo para las personas que viven en familia, viven con una familia muy grande. En mi caso vivimos en un departamento relativamente pequeño, dos habitaciones, mi bebé de 9 meses actualmente, 10 meses, mi esposa y yo. En el momento que supe que tenía COVID-19 ya tenía varios días con los síntomas y por eso ellos también se contagiaron. Pero si es tu caso y sobre todo vives con una persona mayor, la recomendación es que te aísles dentro de tu propia casa. Normalmente las personas que viven muchas familiares dentro de la misma casa es porque tienen casas grandes, posiblemente, tienen varios cuartos. Trata de aislarte dentro de tu propia casa para que no vayas a contagiar sobre todo a las personas mayores, que son las que lamentablemente sufren muchísimo más de esta enfermedad. Así que si te da COVID, por favor, en tu cuartito, con tu platito, con tus cubiertos, con tu baño, ojalá dentro del cuarto para que no tengas que estar saliendo de ahí y no vayas a contagiar a algunas de las personas. Que lamentablemente este consejo tengo que dártelo porque he conocido de muchísimas personas que llevaron el COVID de casa y terminaron contagiando a los abuelitos o a los papás de dicho hogar. Tip número 5. Muchísimo cuidado con el paracetamol. Este es uno de los remedios que más se recetan o que más se automedican los pacientes en casa y resulta que producto de que los síntomas del COVID pueden ser bastante, bastante fuertes, las personas tienden a tomar más paracetamol del que deberían. De hecho, en muchas páginas web recomiendan hacer test con paracetamol, recomiendan hacer bebidas con paracetamol como para poder contrarrestar el COVID-19. Muchísimo cuidado porque el paracetamol puede generarte daño hepático grave. Así que, por favor, sigue las recomendaciones de tu médico con respecto a la cantidad y a la frecuencia con la que vas a tomarte los medicamentos. Pero el paracetamol bien utilizado perfectamente te puede generar muchísimos beneficios y evitar que esos síntomas te generen mucha molestia. Tip número 6. Quizá tuve que haber empezado por este tip. Creo que hubiera sido bueno. Pero si ya llegaste hasta aquí, tengo que decirte que uno de los mejores consejos que puedo darte es que te calmes. En el momento que nos dio COVID-19 pensábamos que estábamos en presencia de la infección de lepra que hubo hace años atrás, ¿no? Pensábamos que habíamos sido infectados con la peor enfermedad del mundo, una enfermedad incurable. Y si bien es cierto que lamentablemente está causando estragos específicamente a nivel hospitalario, donde también además lamentablemente causa estragos en personas mayores, pues lo más probable, y a pesar de que hay muchas personas que no les guste lo que voy a decir, es muy probable que no te mueras, es muy probable que no fallezcas. De hecho, las estadísticas siguen marcando que más del 95% de las personas que padecen o se contagian de COVID-19, pues se recuperan tranquilamente. En el momento que des positivo, te vas a empezar a friquear. La cabeza se te va a ir a otro lado. Vas a pensar que te vas a morir. Vas a pensar lo peor. Y resulta que no es tanto. Sencillamente sigue las recomendaciones y probablemente en unos 15 o 20 días, pues perfectamente vas a salir de esto. Así que me hubiera gustado que me lo dijeran así de frente en mi cara, porque en el momento que uno le da COVID, uno se vuelve loco. Tienes un bebé pequeño, en mi caso un bebé de 10 meses. ¿Qué le va a pasar al niño? Hay porcentajes. Lamentablemente a veces la estadística nos juega en contra y uno le da miedo realmente es ser parte del 5% y no del 95%. Pero probabilísticamente hablando, es muy poco el porcentaje de que vayas a fallecer. Así que tranquilo. El tip número 7 es también muy personal. Y es que cuando nos vio COVID, dentro de las ironías y de los chistes internos que uno hacía en familia, era que uno iba a comer mucho ahora, que íbamos a pedir Uber Eats a lo que daba. Y de hecho empezamos a pedir Uber Eats hasta que ocurrió un problema. Y es que perdimos el sentido del gusto. Así que las hamburguesas no sabían a nada, la comida no sabía a nada. Y pues lo que estábamos haciendo era gastando dinero sin ningún tipo de lógica. Porque pierdes el gusto y por lo tanto no sirve de nada comprarte la mejor hamburguesa del mundo con queso, con tocino, porque no la vas a saborear. Pero lo más importante en cuanto a Uber es que existe una opción para que el mensajero te deje la comida afuera de la puerta sin necesidad de tocarte. Este es un tip muy bueno porque en un momento subí unas historias cuando tenía COVID diciendo que iba a pedir Uber y mucha gente se molestó conmigo y me dijo, no, pero cómo se te ocurre si el mensajero lo vas a tocar, lo vas a ver. No, le poníamos ahí la opción de dejar en la puerta sin contacto. El mensajero se iba y uno le dejaba la propina a través de la aplicación. Así que si no pierdes el sentido del gusto, cosa que sería muy bueno para que pases todos tus días comiendo cosas sabrosas en tu casa, pide la entrega sin contacto. Tip número 8. Prepara a tu familia para lo peor. Y esto es algo que debes tener muy en cuenta ahora que estamos en presencia de que los hospitales se están quedando sin camas. Sobre todo en ciudades como Ciudad de México, que es donde yo vivo, donde precisamente dentro de la capital los hospitales están abarrotándose y prácticamente ya no tienen capacidad. Entonces, ¿a qué me refiero con prepárate para lo peor? No necesariamente de que vayas a fallecer, sino de que estés muy pendiente en las noticias, cuáles son los hospitales y cuáles son las zonas de la región en donde si necesitas ir, si empiezas a tener problemas respiratorios, pues puedes ubicarte mejor para que no tengas que andar ruleteando, como decimos en Venezuela, andar de hospital en hospital y que te estén rebotando porque no hay camas. De por sí, si pudiera recomendarte algo en esta misma zona donde yo vivo, es que trates de dirigirte a hospitales que ya estén fuera de la ciudad porque los que están acá adentro probablemente ya no tengan camas en este momento y en momentos como ese el tiempo es oro para que te coloquen oxígeno, para que ni Dios lo quiera intuben algunos de tus familiares, el tiempo es oro, así que preferiblemente mucho cuidado, que no te agarres prevenido, que te agarres sabiendo cuáles son los sitios donde puedes ir. Tip número 9. Para las personas que están pasando por este momento por el COVID-19 o para los que tienen dudas en este momento y necesitan volver a trabajar, este tip también me sirvió de mucho. Presten muchísima atención. Inclusive me da para hacer otro video y es cómo saber que ya no tienes COVID-19. Resulta que una de las pruebas que más se hacen durante el proceso del COVID es la famosa prueba de anticuerpos y la famosa PCR. En la PCR te va a decir si eres positivo o si no eres positivo a COVID-19. Pero muchísimas veces después del tiempo que normalmente se ocupa para no tener ya COVID, todavía te sigue saliendo positiva la prueba. Es decir, después de 15 días, después de 20 días, inclusive durante meses después de que se te haya quitado el COVID, todavía la PCR te puede salir positiva. Evidentemente, en mi caso que soy profesional de la salud, no podía volver a mi trabajo sin que esa prueba me diera negativa. ¿Cómo puedes hacer para saber si a pesar de que la PCR te salga positiva, ya no tienes COVID-19 o ya no eres contagioso? A través del valor del CT, del valor de ciclos o del número de ciclos que aparezca en esa prueba. Ese número de ciclos no te va a aparecer por defecto. Tienes que solicitárselo al laboratorio que te hizo la prueba. Ese valor del CT te va a dar unos números. Si el valor del CT es mayor de 35, probablemente tengas el virus todavía, pero ya no sea contagioso. Si el valor del CT da de 30 a 35, todavía está en duda, según algunos amigos médicos, si es capaz el virus de ser contagioso, de contagiarse a otras personas. Y si está menos de 30 el valor del CT, es porque el virus está en pleno, está vivo, es capaz de reproducirse, es capaz de contagiar a otras personas. Para hacerte el cuento corto, si pasan 21 días después que te hacen la prueba de PCR y te sigue saliendo positiva, le vas a pedir el valor del CT a la persona, al laboratorio que te hizo la prueba. Y si ese número, ese valor del CT, te da más de 35, perfectamente puedes volver a trabajar porque ya no eres contagioso. ¿A que no sabías eso? ¿A que es complicado, verdad? Sobre todo las personas, los profesores, los maestros, los educadores, los médicos, las enfermeras, todas las personas que se dedican a tener gente alrededor, pues necesitan este tipo de valor para poder volver a trabajar. Y el último es más una reflexión que un consejo, pues todas las personas que nos da COVID-19, me gustaría pensar, a nosotros nos pasó, empezamos en un proceso reflexivo de entender que estás vivo. A veces uno no quiere hacer cosas porque a uno le da pereza, te da depresión, te da cansancio. Y en el momento como este, donde aparentemente tu vida corre peligro, pues aprovechalo para aprender cosas nuevas. Yo por lo menos me compré un teclado MIDI, un teclado, y ahora hago beats de vez en cuando. Así que esa fue una de las cosas nuevas que aprendí a hacer en esos 21 días que estaba en casa. Aprovechalo como tú quieras, comparte con tu familia, aprovechas pues si se contagiaron en familia, pues tratar de pasarla en familia es un buen momento para recuperar ahí el contacto, que a veces se pierde producto del trabajo. Así que no dejen pasar esos 20 días, esos 15 días en vano, puro viendo televisión, porque créanme que no vale la pena. Chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. Y a pesar de que muchos de ustedes, porque los conozco, pues van a venir a decir, no, pero es que esos consejos no son profesionales, esos consejos no aparecen en televisión, eso no los dice un médico, se los está diciendo a alguien que ya pasó por ahí y al que le hubiera gustado que se los dijeran antes. Muchas gracias a todos los que los tomen bien. Creo que son consejos para pasarla más suave, para que no la pases tan feo cuando te dé este malvado virus. Nos vemos la semana que viene y recuerde suscribirse, porque es que habla muy bien de usted, está suscrito al canal de un dentista, porque se nota que le preocupa su salud vocal. Déjeme en los comentarios cualquier video que usted quiere que haga, cualquier comentario al respecto de algunos tips, o si usted tiene un tip extra también. ¿Qué tip le hubiera gustado a usted que le dijeran antes de que le hubiera dado COVID-19? Chao chicos, nos vemos.